Los vestidos de novia ofrecen una amplia variedad de estilos para adaptarse a los gustos y preferencias de cada novia. Desde el clásico corte princesa hasta el encanto bohémeo o el glamour deslumbrante, cada estilo tiene su encanto único para hacer que el día de la boda sea inolvidable. La elección del vestido perfecto dependerá del estilo personal de la novia, el tipo de cuerpo, la ubicación y la temática de la boda, así como de las emociones y sentimientos que quiera expresar en su día especial. Profundicemos en los diferentes estilos. El corte princesa es perfecto para novias que sueñan con sentirse como una princesa el día de su boda. La falda amplia y voluminosa se logra mediante el uso de capas de tul, organza o crinolina, lo que crea un efecto majestuoso al caminar por el pasillo. Este estilo también favorece a las novias con cuerpos en forma de reloj de arena, ya que resalta la cintura y crea una figura de reloj de arena aún más definida. Para un look realmente mágico, se pueden agregar detalles como apliques de encaje, bordados intrincados y una cola larga y dramática. Los vestidos de novia en estilo sirena o trompeta son ideales para las novias que desean resaltar sus curvas y lucir una silueta más sensual. Es importante tener en cuenta que este estilo puede no ser tan cómodo para bailar o moverse libremente durante la recepción. Sin embargo, muchas novias encuentran que la belleza y la elegancia de este diseño valen la pena. Para una apariencia aún más impactante, se pueden elegir materiales como el satén o el crepé, que abrazan las curvas del cuerpo de manera seductora, y agregar detalles en la parte trasera como botones cubiertos de tela o una espalda abierta. El corte recto o en forma de A es una opción atemporal y versátil que favorece a una amplia variedad de figuras. Si bien es excelente para disimular caderas más bien anchas, también puede crear una ilusión de curvas para las novias con cuerpos más rectangulares. Para un toque de elegancia adicional, los vestidos en línea A pueden contar con detalles en el corpiño como encaje o cuentas y llevarse con un cinturón o lazo en la cintura para realzar la figura. Este estilo también permite jugar con diferentes largos de falda, desde una versión más corta para una boda civil hasta una cola larga para una boda más formal. El estilo boho o estilo bohemio es ideal para novias que desean un look relajado, natural y lleno de encanto. Los vestidos boho suelen tener una sensación etérea y despreocupada, con detalles de encaje floral, mangas acampanadas, escotes en V y faldas fluidas. Estos vestidos son perfectos para bodas al aire libre, especialmente en entornos naturales como jardines, playas o campos. Las novias boho también pueden complementar su look con accesorios como coronas de flores, tocados o sandalias bohemias para completar el aspecto boho chic. El estilo vintage, el encanto de este estilo radica en su capacidad para transportarnos a épocas pasadas con su elegancia y romance atemporal. Los vestidos de novia vintage pueden variar desde los glamurosos vestidos estilo Gatsby de los años 20 con flecos y cuentas, hasta los vestidos del estilo Audrey Hepburn de los años 50, con cinturas ajustadas y faldas de vuelo. Las novias que desear un estilo vintage pueden explorar boutiques especializadas en este tipo de vestidos o buscar diseñadores que se inspiren en esas décadas para crear piezas únicas y personalizadas. El estilo minimalista, la belleza del estilo minimalista radica en la simplicidad y la atención a los detalles finos. Los vestidos minimalistas están confeccionados con telas de alta calidad y cortes impecables, lo que crea una apariencia elegante y sofisticada. Para acentuar la simplicidad se puede optar por un diseño sin adornos y sin demasiados detalles llamativos. Las novias minimalistas también pueden elegir accesorios delicados como pendientes colgantes o una pulsera sutil para complementar el aspecto. El estilo glamuroso es perfecto para las novias que desean un look lujoso y deslumbrante en su gran día. Estos diseños suelen estar adornados con pedrería, cuentas, cristales y bordados intrincados, lo que crea un aspecto deslumbrante y opulento. Los cortes pueden variar desde el corte princesa con una falda voluminosa y detalles brillantes en el corpiño, hasta vestidos ajustados con una cascada de brillo que cae por todo el vestido. Para complementar este estilo las novias pueden elegir accesorios de joyería llamativos como collares largos o pulseras con incrustaciones de piedras preciosas.